Les voy a contar mi siguiente aventura. ¿Ven esta montaña? Es la Malinche. Es una de las más altas de México y se encuentra en Tlaxcala. Pero el plan no solo es ir a escalarla, el plan es ir a poner en práctica lo que aprendí en un curso de supervivencia. Imagínense que un día salen de aventura y al momento de regresar se pierden o las condiciones climatológicas no te permiten volver. No traes casa de campaña, no traes sleeping, pero te ves obligado a pasar la noche en ese lugar. Suena extremo, pero es algo que a cualquiera le podría pasar. Así que eso es lo que haré. Subiré la Malinche, pasaré la noche allá arriba sin ningún equipo para acampar y trataré de no morirme de hipotermia. Ya que a esa altura los vientos pueden pasar a más de 80 kilómetros por hora y la temperatura bajará a menos de menos 5 grados. No olvides darle like al video y seguirme para no perderte esta aventura.